O sea, se ornamenta, se pinta con puros óxidos. Los óxidos es lo mismo con que se recubre toda la pieza. La pieza se recubre con sílice, que es sílice en polvo, con un pegamento y con eso ya después se matiza con los colores que se revuelven con los mismos óxidos. Muy bien. El último paso es el metal. Ya que la pieza está terminada, hay que ponerle zapatos para realzar las formas. La montura. Sí, una muchacha descalza se ve de un modo y se le pone tacones. Se ve de otro. Después de tres años de estudiar y truncar su carrera de arquitectura, cinco años dentro del seminario y cansado de plasmar el arte de cineastas reconocidos en salas de cine de su propiedad, el artista de piezas artesanales, Jesús Guerrero Santos, encuentra en la cerámica su pasión. Para apoyar a la Fundación Liri, menos lime, menos riquetia, el artista compartió con El Imparcial acerca de su trabajo como artesano y la importancia de apoyar a esta noble causa altruista. El artista mexicano vio la posibilidad a sus 50 años de edad, cansado de presentar en sus salas de cine grandes cineastas como Bergman o Pasolini, sus ganas de presentar algo propio, por lo que se le reconociera, lo cual lo llevó a la búsqueda y encontró su gran pasión en la cerámica para después formar un equipo en torno a la Jalisco. Este equipo son muchachos jóvenes, que cuando empezaron conmigo eran muchachos jóvenes, ahorita ya son señores con hijos grandes, pero la experiencia de trabajar con almas que tienen el oficio muy definido y yo que le andaba buscando hacer algo que se reconociera en mi trabajo, finalmente lo logré. El maestro Jesús Guerrero, nacido en San Martín, estado de Hidalgo, cuenta con una fuerte crianza, con las bases sencillas de la familia mexicana. Agregó que con sus padres siempre tuvo una casa llena de pájaros. Les servían atoles en jarros de barro. Para el agua había vasos de vidrio soplado. Eso era, dice, amor a sus tradiciones. Mis padres recuerdo que me permitían usar huaraches y que tenía cobijas de las que picaban de lana y que cuando la mezclilla no estaba de moda, yo traía pantalones de mezclilla y siempre había un gusto. Consciente de la posición en la que se ubica México en el mundo, el artista tiene muy claro el riesgo que se corre al no reconocernos como mexicanos. En mi trabajo veo reflejado a veces mi naturaleza. Y sí, puedo poner un refrán medio pícaro en una pieza como puedo poner un texto bíblico. Y ambos soy yo. Para el ceramista mexicano, las nuevas generaciones con el libre acceso al arte tienen mayores oportunidades de apreciar el trabajo extranjero. Pero Guerrero Santos cree que un trabajo artesanal de calidad siempre será motivo de orgullo y admiración. Mira, yo creo que cuando la juventud ve algo bien hecho, le sale respeto por eso bien hecho. Cuando la juventud ve algo que no hay espíritu, que no hubo una intención, que no hubo una investigación, le falta el respeto. Yo creo que a veces nosotros los mexicanos hacemos las cosas al ahí se va o a salir de la bronca, de la obligación. Y es cuando la gente puede faltarle al respeto. Como resultado de su buen trabajo realizado en la elaboración de piezas únicas de porcelana, Jesús Guerrero Santos ha sobrepasado fronteras, encontrándose entre sus obras el diseño de la vajilla en cerámica que utilizó el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco durante su visita al país. Y es el único artesano reconocido por el Vaticano para la elaboración de artículos de uso eclesiástico. Entonces el servicio que se le ofreció a Juan Pablo II cuando vino a la santificación de Juan Diego, está hoy en un museo. Y cuando vino Benedicto XVI a León, a Guanajuato, tuve el honor de hacer el altar y todo el material que se ocupó litúrgico para el evento. La cercanía con el sector salud de Jesús Guerrero se da gracias a que su hermano es médico cirujano plástico con una trayectoria profesional similar a los esfuerzos realizados por el voluntariado CIMA, institución de asistencia privada, ya que realiza como labor social en un instituto de Guadalajara, Jalisco, cirugías a personas con bajos recursos que padecen labio leporino, cambiando así su nivel de vida. Como conocedor del tema, no dudó en aceptar la invitación para colaborar con la Fundación Liri y el voluntariado CIMA, además de llevar una relación de varios años con la familia Amazon Escalante, quienes conservan en su haber piezas únicas de la colección en cerámica realizadas por Jesús Guerrero Santos. Con información de Cinti Urrea, para elimparcial.com, Daniel Ríos. ¡Gracias!